Y el que rompió el silencio y se metió en esta polémica es el Mudo Vázquez, que está en Córdoba, viene de jugar en el Sevilla de España, está de vacaciones y opinó sobre el pase muy polémico de Matías Suárez de Belgrano a River. También se habló al respecto, lo criticó Matías Suárez y esto dijo. Son decisiones personales, creo que cada uno en su carrera trata de mirar lo que es bueno para uno. Bueno, obviamente que se fue en un momento difícil, quizá en mi caso no lo hubiera hecho, pero bueno, son decisiones de cada uno. Sé que él quiere mucho de grano, que le dolió obviamente que haya descendido. Sí, bueno, tristeza más que todo, creo que cuando me había ido era una realidad diferente, pero bueno, creo que no se han hecho bien las cosas desde hace tres años, tres años y medio. Y bueno, quizá viene bien para pensar mejor, para tocar fondo y volver a salir. Así que ojalá que ya se arme un buen plantel y pueda volver a primera. Me dan ganas de decir algo, Agustín, perdóname. Adelante, te escuchamos. Pero si él también se fue, ¿cómo va a criticar a un colega, a un compañero de trabajo porque hace lo mismo que hizo él? No lo criticó por irse, lo criticó por irse en el momento y el contexto en el que estaba de grano. Pero el momento en el que le tocó, pobre muchacho, le ofrecieron en ese momento irse a jugar a River. Andás a ver si decía que no, si después le volvían a ofrecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!